Módulo Académico de Aprendizaje, Gestión de Proyectos Informáticos, Unidad Didáctica 2 Una vez desarrollada la parte de definición del alcance del proyecto informático visto en la unidad 1, entraremos a desarrollar los dos pilares adicionales que conforman la triple restricción de proyectos informáticos relacionados con el tiempo y costo asociados a la ejecución de un proyecto. Para ejecutar correctamente el control y seguimiento de estos pilares adicionales utilizaremos una herramienta de gestión de proyectos, herramienta que permite construir la planificación articulada entre requerimientos, recursos del proyecto y tiempo destinado para la ejecución de actividades. Mediante la apropiación del conocimiento práctico con la herramienta de gestión, usted como estudiante estará en capacidad de modelar, ajustar y simular comportamientos de gestión de proyectos, de forma tal que pueden tener las bases para la toma de decisiones al momento de ejecutar un proyecto informático. Durante las semanas de trabajo en esta unidad trabajaremos en un esquema práctico que permita no solo afianzar los conocimientos de estructura de distribución de trabajo, gestión del tiempo, gestión de recursos, entre otros que al final le permitirá construir y documentar la línea base de un proyecto informático.